Hola Aries, hoy es jueves 1 de agosto de 2019 y por lo tanto feliz inicio de mes. Además hoy la luna se encuentra en su fase nueva y todos aquellos que queráis hacer la famosa ducha de sal, hoy podéis hacerla. Si no sabes de qué te estoy hablando te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo para que puedas hacer la ducha de sal que elimina un montón de envidias y negatividades. Vamos con tu predicción para hoy. La luna está iniciando su ciclo y por lo tanto crea ciertos sentimientos y emociones encontradas dentro de tu horóscopo. Actúa con objetividad y no te dejes llevar por deseos sino más bien aplica esa inteligencia natural y práctica de tu signo para separar de tu vida las cosas que no funcionan en el amor y terminar lo que no conviene aunque te duela. Un viaje corto si tienes algo pendiente promete mucho pero antes de hacerlo cerciórate de dejarlo todo bien arreglado en tu casa, trabajo y familia para no estar luego con preocupaciones o dolores de cabeza. Así será todo mejor y podrás disfrutar plenamente de todo lo que surja, derribar obstáculos y conseguir tus objetivos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud la disposición mental favorable que hoy te rodea te ayudará muchísimo a convalescer de problemas de salud recientes que muchos nativos de tu signo hayáis tenido asociados con la circulación sanguínea y los músculos. De ser así, no me cansaré de decirlo, consulta con un especialista, no improvises. En cuanto al trabajo, das pasos concretos dentro de un camino que puede conducirte al éxito en tu vida laboral. El giro positivo iniciado en tu signo empieza a llevarte al puesto donde debes estar según tu capacidad y experiencia bien merecida. No importa lo que haya sucedido en el pasado, ahora tus méritos se van a reconocer, así que no bajes la guardia y sigue trabajando dando el mil por mil. Para la economía, tu signo se destaca por su generosidad, lo cual es encomiable. Sin embargo, durante este ciclo astral deberás ejercer un mayor control en tu bolsillo y no derrochar el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán muchísimo si los inviertes de forma bien prudente. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día en el que el amor está en una perspectiva interesante. Aprovecha este día y esta noche incluida para vivir intensamente tu pasión y demostrarle a esa persona todo lo que eres capaz de sentir y de brindar. Alguien un poco mayor que tú puede estar interesándose sentimentalmente en ti. No desestimes ese encuentro porque te dará felicidad si estás soltero o soltera y buscando una relación estable. Pero aquí lo bueno es que si ya tienes una relación estable, todo fluye de una forma maravillosa, sin ningún tipo de problema. En el ámbito energético, hoy tu energía es súper intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fuerza de voluntad, siempre firme y decidida. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarlo toda la casualidad o para última hora. Y cuidado con la falta de planificación y por lo tanto la desorganización. O sea, ir a lo loco sin tenerlo planificado. Para los estudiantes, este último punto es la clave. Organízate bien. No vayas sobre seguro pensando que ya lo tienes todo o que ya lo has aprendido todo o que no hace falta hacer mucho más, porque siempre hace falta supervisar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes estabilidad, fuerza, armonía y decisión firme. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy con Cáncer tienes un día estable, divertido y súper feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra fluye mucho la calma, la armonía, la serenidad, la estabilidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!